Hola quieres conseguir este gatito y esta mochila de pájaro. Ingresan a la experiencia llamada Shimmer Ville link en la descripción. Para conseguir el primer objeto tendrás que ir a comprar un Orius y les darán el objeto en su inventario solo sigan las flechas. Presionan la letra R y compran la Orbe que es gratis. Para el segundo objeto tendrás que irte a un minijuegos haciendo clic en la mochila y darle a viaje rápido. Y le dan a café de claire solo te paran en el círculo verde y esperas los segundos para jugar y solo por jugarlo te darán otro objeto no es necesario jugarlo chao.